Para disfrutar la emoción de la velocidad de la Fórmula 1, vamos a preparar un almuerzo delicioso a toda velocidad. Son 3 kilos de chambarete y lo vamos a sazonar con pura sal. Vamos a pasar los trozos en la multi olla oster y vertemos un poco de este adobo. Los ingredientes te los dejaré en el primer comentario. Acomodamos capas de carne y de adobo para que todo quede bien cubierto. Por último, agregamos una taza de caldo de res y vamos a sellar utilizando la opción de estofado por una hora y media. Así de rápido sale una barbacoa adobada de chambarete con su respectivo consomé. Ve nomás que colorcito. Listo para armarse unos buenos tacos y disfrutar de la Fórmula 1 acompañado de su consomé. Así de rápido, así de fácil. Acompaña con una salsita tatemada, un poquito de aguacate, cebollita encurtida y va para adentro.